Toma, cuidadito con los pétalos, Andrés, con los tallos. Son de los guapos que bailan bien. De la uva se ha delvido, de la aceituna el aceite, Y de mi corazón sale, ay, cariño para quererte. En Cartagena se suena, ay, que nos queramos locos, Négalo tu vida mía, que también lo niego yo. Eres alta y buena moza, no te lo presumas tanto, Que también las buenas mozas, ay, se quedan pavestizando. Eres más chica que un huevo, y ya te quieres casar. Ándame y dile a tu madre, que te enseñe a trabajar. La muchacha de Olivenza, no son como las demás, Porque son hijas de España, ay, y nietas de Portugal. Tienen la dulce belleza, de la mujer lusitana, Y la gracia y el salero, de quien, de las mujeres de España. ¡Olé! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!